Aleyda Núñez, actriz y cantante mexicana, deja sin aliento a sus miles de seguidores en redes sociales con las imágenes que publica constantemente. En algunas recientes luce radiante, bella y provocativa. En esta ocasión, Aleyda Núñez deslumbra con su cuerpazo e incendia Instagram luego de publicar una serie de fotografías en las que luce deslumbrante y sensual. Aleyda, quien ha lanzado cortes musicales como, Papito, porta un sensual y provocativo bikini en color amarillo fosforescente, y deja poco a la imaginación, pues dejó ver su bien torneada retaguardia, es visible en el rostro de Aleyda que ir a la playa le sienta bastante bien, porque irradia felicidad. ¡Qué linda, hermosa, guau, siempre bella y encantadora! Son algunos de los piropos de sus fans. Aleyda fue reina de belleza en diversos certámenes regionales durante su adolescencia. Según información en su biografía, en 1994 obtuvo el segundo lugar en el certamen, Nuestra belleza Guanajuato. Inició su carrera en los medios de comunicación, siendo conductora de distintos programas en el Canal 10 de León. También, fue modelo publicitaria y de pasarela, antes de incursionar en la actuación. Aleyda es egresada de la carrera de comunicación de la Universidad del Bajío, en León y del Centro de Educación Artística de Televisa, CEA, en 1998 emigró a la Ciudad de México para iniciar su preparación actoral en el CEA, la cual concluyó en el 2000 y de inmediato obtuvo su primer papel importante como la hija de Angélica María en la exitosa comedia Mamá nos quita los novios. Ha participado en telenovelas como Salomé, Entre el amor y el odio, Las vías del amor, y Un refugio para el amor. En esta nota.